Bueno, las Cámaras del Libertador TV, junto con el diario Formosa, medios que unen esta región, se encuentran en este momento en la oficina del Intendente de la Ciudad de Formosa. Se encuentran juntamente con el Intendente Jorge Joffre. ¿Cómo le va, señor? Bueno, muy buenos días. Bien, acá viendo de llevar adelante las tareas que se requieren en este momento ante el virus o la pandemia que tenemos del coronavirus y también, por supuesto, el dengue, en la cual nuestra zona no está exenta. Por supuesto, y es un tema muy importante el cual queremos abordar desde un principio. ¿Qué controles se están llevando a cabo en cuanto a tema dengue y coronavirus? ¿Cuáles son los controles que realiza la municipalidad de la ciudad? Bueno, nosotros tenemos un trabajo interrelacionado con el gobierno de la provincia de Formosa El gobernador Infran instruyó a todas sus áreas de que se lleven adelante una serie de medidas para poner freno a esta pandemia, diríamos, y también desde el municipio tenemos esa interrelación de trabajar en forma conjunta. En el caso particular del dengue, nosotros hacemos descacharización en los diferentes barrios que tenemos sectorizada la ciudad, entonces una semana antes de que vayan la gente de la municipalidad vamos con medios de comunicación, diríamos, a través de parlantes y de gráficas para pedir que saquen todos los que sean basura no convencionales, llámense cocina, heladera, cubierta, todo lo que uno va juntando dentro de la casa y que puede generar acumulación de larvas de mosquitos y, por supuesto, después va el personal municipal, hace el retiro de las mismas y se lleva a su deposición final. Y mientras tanto y paralelamente el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud Pública, viene llevando una tarea muy, pero muy buena de fumigación, no solamente en las viviendas, sino también a nivel de ciudad, diríamos, con camionetas que tienen un sistema de fumigación importante, diríamos, entonces se fumigan todos los espacios verdes, los paseos, y eso hasta ahora está dando buen resultado porque, como bien dijo el gobernador, esta medida que se lleva adelante desde acá de Formosa hace que nosotros también actuemos como una barrera del ingreso del dengue hacia el territorio argentino y si bien hay casos, no son de la magnitud que hay en otros lados, por ejemplo, porque acá se tiene todo un protocolo que se está llevando adelante. En cuanto al coronavirus, que también ya es una pandemia que ha llegado a nuestro país, el presidente Fernández anunció una serie de medidas, desde el cierre de la frontera, dar la licencia a las personas mayores de 60 años que estén en condiciones de riesgo también, se explicó cómo se debe hacer el lavado de manos, la forma en que uno estornuda, el contacto con las otras personas. Bueno, todas esas medidas nosotros, el gobierno de la provincia se adhirió, nosotros también lo hemos hecho, y paralelamente y en virtud a nuestra función de ser los, diríamos, los que tenemos a cargo, la coordinación del comercio y los restaurantes acá en Formosa, hemos tomado medidas como, por ejemplo, el cierre de lugares donde hay aglomeración de gente, llámese clubes deportivos, llámese fiestas privadas, boliches, los mismos templos religiosos, en los comercios tipo galería, por ejemplo, también suspender porque hay mucha aglomeración de gente, que en los lugares como los restaurantes y los bares se trabajen preferentemente con el sistema de delivery y que nos quede más de 10 personas, si es que vienen a retirar la comida esperando, formando los supermercados y las farmacias, sí, abiertas, pero también prolongando el horario de atención de tal manera de que sea diferenciado el ingreso, por ejemplo, para personas de riesgo y después más tarde para que vayan uno por familia. Es decir, que hemos tomado una serie de medidas. Después, la fumigación del transporte público de pasajeros, disminuyendo también la frecuencia para que no sean tantas las personas trasladadas y obligarlas a que se queden en la cuarentena en su casa. Dentro del municipio hemos suspendido, por ejemplo, la Escuela de Arte y Oficio, que se tenía que dictar las clases en diferentes oficios. El dictado de cursos para la obtención de carnet de conductor también. Acorde a lo que nos manifestaron de Seguridad Avial de la Nación, también hemos suspendido la emisión de licencias hasta el 31 de marzo, de nuevas licencias. La atención al público, casi todo, es por web y por el 0800, una línea 0800 que tenemos. Y bueno, trabajamos coordinadamente con el sector privado y el público para tratar de que en Formosa, donde afortunadamente hasta ahora no hay ningún caso confirmado de coronavirus, podamos seguir en esta senda. Creo que, como le hemos manifestado a los comerciantes en su momento y a los propietarios de restaurantes y de boliches, lo principal es la salud, cuidar la salud pública. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, porque si bien paramos la economía durante 15 días prácticamente, va a ser peor si existiera una pandemia de coronavirus acá. Y es importante destacar este trabajo en conjunto, desde Nación, provincia, municipio, y junto también con la mano privada y toda la solidaridad de los vecinos para tratar de evitar que se propague y tomar las medidas necesarias justamente para evitar un mal peor, ¿no? Exactamente. Creo que este trabajo articulado entre Nación, gobierno de la provincia de Formosa, municipio y sector privado, es algo muy beneficioso porque creo que a partir de que cada uno de los actores sociales entendamos la gravedad de estas circunstancias que está ocurriendo con el coronavirus, que en los países del primer mundo está produciendo estragos. En Italia se dice que no se tomaron las medidas a tiempo y hoy, bueno, están pagando con muchas muertes que superan las mil personas, dos mil y pico estaban ya. Bueno, creo que lo que decidió el presidente de la Nación Argentina y a la cual nos hemos adherido las provincias, y acá en Formosa en particular con nuestro gobernador, el doctor Infran, de suspender y de hacer el aislamiento es algo que va a tener un resultado a corto tiempo o a mediano plazo, diríamos, porque nosotros necesitamos llegar para el invierno en las mejores condiciones posibles. En cuanto a la detección de los posibles casos, ¿cómo se lleva esto a cabo en hospitales? ¿Hay posibilidad de realizarlo en hospitales locales? Bueno, Formosa tiene un sistema de salud que creo que es ejemplo a nivel país. Acá hay un sistema de salud en el cual va en nivel ascendente, diríamos, desde una pequeña sala de primeros auxilios hasta hospitales distristales, hasta llegar a un hospital de alta complejidad. Dentro de ese hospital de alta complejidad, el gobierno de la provincia ha condicionado un sector que es en el lugar en el que aísla aquellos casos que son dignos de ser observados, como el que ocurrió con una médica formoseña que llegó de España, que está en ese lugar justamente, que es un sector, un ala del hospital de alta complejidad que se está construyendo nueva. Y también tienen todo un protocolo de actuación donde existen el personal médico, enfermeros, ambulancias, todos preparados para la ocasión, trabajando también con las fuerzas públicas. En ese sentido, es un área o un sector que está a cargo del gobierno de la provincia de Formosa y nosotros, como municipio, por supuesto, aplaudimos y acompañamos estas decisiones. ¿Cómo sigue el tema de todo lo que se venga trabajando con obra pública respecto a cómo se da ahora la cuarentena? ¿Cómo se viene trabajando? ¿Cómo continúa esto? Bueno, nosotros somos un servicio esencial. Así como decimos que los médicos no pueden parar, nosotros con la recolección de residuos, el barrido, la limpieza de la ciudad, tampoco podemos parar, que sería servicios públicos, porque sería peor la situación de salud que dejaríamos si está la ciudad sucia, con microbasurales, con lugares sin barrera. Bueno, entonces, tomamos los recaudos necesarios, hemos comprado elementos nuevos que seguramente en esta semana estaremos entregando a los empleados municipales, como barbijos, guantes especiales, ropas, para hacer el trabajo de recolección de basura. Hemos instado a los vecinos que coloquen en bolsas seguras y bien cerradas para que no haya manipulación de basura suelta. Lo venimos haciendo así. Y en lo que respecta a obras públicas, seguimos trabajando en forma normal, diríamos, pero por una cuestión económica también. El país no está pasando una buena situación hasta que no reconegocie la deuda. Entonces, no es que hay muchos fondos, lo estamos haciendo con fondos de la provincia, del Tesoro de la Provincia, con fondos propios municipales, algunas obras de pavimento, bacheo, que vamos más lentas, pero las vamos manteniendo en el tiempo. ¿Cómo es el tema de abastecimiento de alcohol en gel y barbijos para los empleados? ¿Cómo también para los ciudadanos comunes? ¿Hay un control de stock? ¿Se controlan precios por parte de los privados? Sí, o sea, hubo un, diríamos, un escape en el precio del alcohol en gel, pero nosotros estamos tratando de controlar, a pesar de que ahora cuesta conseguir tanto el alcohol como el barbijo, cuesta conseguir. Nosotros, en el caso particular para los empleados, hemos conseguido de un proveedor de Buenos Aires que nos va a traer, por eso te decía que esta semana nos van a entregar. Y acá en Formosa, afortunadamente, el gobierno de la provincia también tiene una fábrica, de la cual produce el alcohol en gel, que posteriormente reparte en forma gratuita los sectores del río. El tema turismo, ¿cómo continúa la agenda en todo lo que tenga que ver turismo, la propuesta del turismo? ¿Se va a acceder para que vengan gente de afuera? ¿Se van a aumentar los controles? ¿O directamente ya se anula todo tipo de propuesta turística? Bueno, nosotros del municipio hemos anulado todo tipo de propuesta turística. Para darte un ejemplo, teníamos la fiesta de San Patricio, que siempre es muy institucionaria, donde vienen fabricantes de cerveza artesanal y expositores de comercios y artesanos. Eso siempre fue muy masivo, hacíamos el paseo ferroviario, venía gente del Chaco de Corrientes de Asunción, y bueno, paramos ese movimiento masivo de intercambio de gente. Había una propuesta privada de traer al estadio de la Liga Formoseña Los Palmeras para el 28 de marzo, se pospuso para abril. Suspendimos todo lo que tenga que ver con el fútbol y las actividades en los clubes. Y bueno, prácticamente hoy escuchaba a la gente propietaria de hoteles, prácticamente no hay visitantes y la actividad hotelera está en su mínima expresión. Así que se está evitando, ¿no es cierto?, que haya actividades que atraigan a gente de otros lugares y que podamos, por supuesto, pasar estos 14 días entre gente de acá, de la ciudad de Formosa. Desde Nación lanzaron una campaña de comunicación en la que avisan, advierten en que esta situación de cuarentena, de encierro, puede llegar a aumentar casos de violencia de género. Sabemos que la Municipalidad ha implementado una dirección de género. ¿Esto, desde esta dirección, también se está trabajando para llevar a cabo, seguir con esta campaña de Nación? Sí, nosotros seguimos muy de cerca todo lo que tenga que tratarse con cuestiones de género, violencia intrafamiliar, por ejemplo. Se reciben denuncias y después, posteriormente, se la deriva a los organismos competentes para que se hagan cargo de hacer la justicia, la policía. Y, bueno, estamos trabajando muy bien con el área. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de los empleados municipales, donde también tenemos que cuidar de que se cumplan hoy en día todo el protocolo que tenga que ver con un buen trato laboral, que no haya acoso sexual y todo ese tipo de cosas. Inclusive tenemos una escuela popular de género donde se forman promotores en el tratamiento de las cuestiones de género, y donde se han recibido más de 130 promotores, no solamente de la ciudad capital, sino también del interior, y se han dictado charlas a los funcionarios municipales también sobre esa temática. En declaración a los medios de corriente, más precisamente la otra campana, había mencionado la cuestión del cementerio, que se estaba viendo colapsado y que estaban analizando la posibilidad de comprar otro terreno. ¿Cómo continúa esto? ¿Está avanzado? Sí, ya hemos comprado 10 hectáreas, que ahora estamos por comprar otras 10 hectáreas. En esas 10 hectáreas primarias que hemos comprado se está ejecutando el cerramiento y los accesos, y estamos trabajando con un proyecto en el cual posteriormente se va a hacer el sector donde se va a rezar, donde van a estar también todas las áreas, las oficinas, y ese cementerio tiene como objetivo tratar de que sea todo como un cementerio parque, o sea, con los deudos enterrados bajo tierra y no con, diríamos, con construcciones tipo mausoleo, ¿no es cierto? Porque ocupan mucho lugar y muchas veces hacen que colapsen, como en el caso que nos ocurrió con estos dos cementerios que tenemos actualmente. Para finalizar, Intendente, sabemos que estuvo acongojando, por decirlo de alguna manera, a la ciudad el tema de los incendios forestales, incendios que se estuvieron dando alrededor. ¿Qué medidas preventivas va a tomar de la municipalidad? ¿Y si va a tomar sanciones para aquellos que se hayan culpables de realizar incendios sin total algún tipo de precaución o prevención o desmedido totalmente? Bueno, nosotros hemos sacado una ordenanza donde se va a castigar con severas multas a los propietarios de baldío, que no lo limpien y que produzcan quemazones. Aparte de cobrarle la multa que va a estar entre 100 y 1.000 litros de combustible, de acuerdo a la gravedad y al tamaño y la ubicación y al daño ambiental que produzca, también puede existir el caso de que se puedan ir inclusive hasta presos, porque los últimos días la verdad que hubo una gran cantidad de humo dentro de la ciudad que volvía irrespirable el ambiente y que inclusive aquellas personas con problemas respiratorios no la pasaban bien. De cualquier manera, pienso que mucho de lo que ocurrió mirando los lugares donde se produjeron los incendios forestales son a propósito. ¿Por qué te digo? Porque si uno ve, había focos ignios debajo del sector de la costanera, por ejemplo, donde no hay viviendas, sino evidentemente ahí alguien bajó, entró y prendió fuego. Lo mismo en barrios donde existen baldíos de gran dimensión, donde no hay viviendas uno al lado del otro, donde también se ha observado que van y prenden, donde entonces no lo ven. O sea que esos fueron casos que a mi modo de ver fueron intencionales para producir un daño y molestar a la comunidad. Así que seguramente tendremos que hacer un trabajo conjunto con la policía de inteligencia, de ver esos casos, de vigilar las grandes extensiones donde hay pastizales, diríamos, que no pertenecen precisamente a un vecino en particular y tratar de apresar para que esas personas cumplen las sanciones. Bien, muchísimas gracias y le agradecemos por este minuto y le deseamos que tenga una buena jornada. Bueno, muchas gracias y aprovecho la oportunidad para manifestar a todos los formoseños, de que estos días tomemos con responsabilidad el de tener que estar en casa, cuidarnos, mantener las condiciones que están establecidas tanto desde Nación y en provincia y por todos los técnicos y especialistas en cuanto a la forma en que hay que tratar la limpieza de las manos, el estornudo, el tratar con otras personas. No es tiempo de vacaciones, sino que hoy es tiempo de estar en la vivienda propia con la familia para tratar de que esta pandemia no nos gane y no nos produzca un mal mayor dentro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a vos.